¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video para las mamis, para ponernos guapas, así que sin mucha cosa, pero que se vean bonitas. Es como para una ocasión para salir y también de paso también les voy a estar mostrando las prendas que me regaló una chica, que tanto fue igual como mi ropa, igual en la ropa de Sasha. Así que estoy muy emocionada por este video, así que espero que les guste y voy a hacer un maquillaje que sea así como para salir, para una fiesta, un compromiso, pero que se vea bonita la mamá y también la bebé. Así que, bueno, la chica solamente me regaló como para Sasha, no me regaló otra prenda, así como para mis hijitas mayores, pero este video lo hago con mucho cariño y también agradeciéndole a la chica que me regaló estas prendas. Así que vamos a comenzar con el video. Voy a estar utilizando mi primer, este de Huda Beauty, porque voy a utilizar un poquito esta base. Ya que esta base me gusta bastante, chicas, porque me tapa bastante las imperfecciones y todo eso, así que la voy a estar usando. Voy a estar usando la base de Huda Beauty, esta de las tres leches. Esta de acá me gusta muchísimo y solamente con este poco que he puesto ahí, con eso nada más me voy a pintar el rostro. Ahora, este, utilizo la brocha, aunque ya la he usado ayer, pero bueno, me olvidé de lavarla ahí. Solamente le puse un poquito de este, este spray de Gerard. Lo hice para que se me haga más fácil difuminarlo, porque como les digo, se seca muy rápido y eso es lo único que me da miedo. Entonces tienes que tener bastante cuidado de que a la hora de usarla, pues, tratas de difuminar rapidísimo. Antes de comenzar con lo demás, chicas, voy a estar haciendo mi ceja y voy a estar ocupando esta de aquí, de YC. Las voy a rellenar, pero no las voy a hacer tan oscuras. Entonces, ustedes al menos con el, con el gel de cejas, lo bueno es que puedes graduar el tono. Ya solamente haciendo los bordes de la ceja y ya lo, con lo que sobra del mismo producto, solamente rellenas. Ya de esa manera vas a tener una ceja un poquito más, más ligera. Ok, entonces con lo que sobra, que mi amor, ya, sus órdenes, sus deseos son órdenes, niña. Voy a hacerme la ceja, pero antes de terminar me voy a prepararle su tete. Ya que tenemos la ceja, voy a estar usando este corrector, lo voy a estar pasando aquí abajo para que, para corregir y limpiar aquí estos espacios de la ceja. Ok, ahí está. Las cejas son importantes, así que para eso sí hay que, hay que formarlas bonitas. Para que el rostro también se vea bonito. Sash está quemando sus dibujitos de unas, de unos lobos, creo. De unos zorrillos, creo que son unos lobos. Así que bueno. Mientras que ella está viendo su dibujito, mientras que yo me estoy alistando, pues así me da tiempito de, de poderme arreglar. Porque no es fácil a veces, porque a veces ellas nos piden de todo cuando uno estamos, cuando estamos más ocupadas. Pero bueno, eso es normal de ellas. Ahora voy a agarrar mi fijador. Este, aquí. No le voy a pasar corrector arriba, porque la verdad no quiero que, que luzca como tatuada, solamente así suficiente. Utilizando este primer de Urban Decay o cualquier color. Solamente que como yo quiero un maquillaje muy sutil, entonces como esta de acá casi nada se ve cuando la aplicas. Entonces este es el que voy a utilizar. Voy a sacarle un poco acá para ponerlo aquí. No estoy sacando más, simplemente estoy compartiendo con su otro hermano. Con su otro ojo. Así que luego después con los dedos nada más lo voy a difuminar, ya que es un color un poco translúcido. Entonces esto me va a ayudar bastante a que no se note si es que en el caso yo utilicé sombras muy ligeritas. También abajo, no se vayan a olvidar ese detalle, que también abajo vamos a poner sombra. Yo voy a estar utilizando un maquillaje sencillo, bueno, supuestamente. Maquillajes más sencillos y así como neutros, unos colores muy bonitos. Se ha roto. Se han caído en los pedazos. Bueno, voy a estar usando esta paleta. Utilizaré un tono medio, por ejemplo como este de acá. Y la verdad, chicas, me he manchado en las manos porque se ha roto el color más oscuro todavía. Y ese color pues como que ha hecho que se manche. Bueno, vamos a aplicar. Y lo voy a difuminar, aunque aquí se ve más oscuro. Supuestamente era más claro. No importa. Vamos a utilizar este color de transición. Y vamos a tratar de difuminarlo lo máximo que podamos. Vamos a hacerlo así en forma redonda, en forma circular. Vamos a difuminar muy bien. De afuera hacia adentro. Y de adentro hacia afuera. De esta manera pues nos vamos a ayudar en difuminar. Pero como pueden ver, sí se marca la parte de lo que viene a ser la cuenca. Como para dar la profundidad. Se nos ha marcado más fácil. Entonces ya tenemos este ojo marcado. Ok. Bueno, ahora voy a estar usando este color de aquí. Aunque se ha manchado un poquito y lo voy a sacar. Porque vieron que está que se manchan. Entonces voy a estar utilizando esta sombra. De aquí. Que es como un tono piel. Pero es más clara. Entonces este color lo vamos a estar aplicando aquí. Y lo vamos a estar difuminando. Y si ustedes quieren llevar otros colores, chicas, más fuertes. Lo pueden hacer. Pero no sé. Como que siento, si le pongo un poquito de color. Solamente le voy a poner abajo. Nada más. Entonces aplicamos este color sin nada de miedo. Luego volvemos con la primera brocha. Y vamos a empezar nuevamente a difuminar el color claro que hemos puesto. Ok. Lo difuminamos. Sin ningún temor. Voy a volver nuevamente con la primera sombra. Y le voy a poner un poquito en las orillas. Ok. Para que no se vea un poco raro. Pero aquí. Como es un color claro que he puesto al final. Por eso que se ve así. Entonces vamos a ponerlo acá. En la esquinita. Difuminamos nuevamente. Vamos a hacer un mini rabito. Vamos a hacer un mini rabito. Este delineador. La verdad a mí sí me gusta porque es este. Es un acabado mate Es de NYX Esta de acá si no se cuartea Como el delineador blanco El delineador blanco de NYX No me No me agrada la verdad Porque se cuartea mucho Bueno Ya tenemos nuestro mini delineado Hemos hecho este paso del delineado Voy a estar ocupando un lápiz de color Y esto de aquí es Electro Liner que es de NYX Vamos a probarlo la verdad Para ver que tal Quiero ponerle un toquecito de azul Pero es muy seco Para la linea del agua porque Voy a tener que aplicarle Acá afuera mejor Porque si se siente seco Vieron que si que aplico y aplico Y como que No pinta casi nada Es demasiado duro Y eso que lo estoy aplicando en la mano ¿Se imaginan ustedes en el ojo o aún no? En serio no se puede Yo voy a estar este Aplicando este pigmento azul Que es de La Splash Y lo voy a estar aplicando Con un Cotonete o hisopo Como le llamen Esta de acá Esta de acá tiene puntita Así que Lo voy a estar aplicando Aquí encima Aquí Para darle un poco de color Para que no sea neutro Aunque sea que tenga algo De colorcito Acá tengo a mi ratona Por eso Por eso que hoy día Decidí hacer algo con ella Porque Normalmente Ella anda siempre aquí Moviendo mis cosas Bueno ya le puse este color Ahora le voy a poner Un color negro En lo que es la línea del agua Porque quiero que mis ojos Luzcan pequeños Pero que luzcan bonitos Entonces voy a estar usando Este lápiz black Que es deluxe Ok Poniendo estas Estas pestañas Que se llaman Scarlet Dame mi amor Dame Toma Estas pestañas Que se llaman Scarlet Y como pueden ver Las dos estamos con la misma ropa La puse acá Porque quería subirse Hace rato Así que La dejé que se subiera Ay Dios Vamos a ponerle Pegamento A las pestañas Ya le puse Un poco de máscara A mis pestañas De arriba Pero las pestañas De abajo Lo hago siempre después Porque siempre lo tengo que hacer Después de que haya puesto Mi contorno Y mi correcto Así que Bueno Vamos a dejar que seque Un poquitito Mientras eso Voy a estar usando Esta base Que es más clara La voy a Ay Dios Que si se cae La voy a ocupar Para Iluminar Ay Está cayendo Para 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 iluminar Todo se ha caído aquí Ya que discute Sasha Con el maquillaje Mio 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 Vamos a iluminar La base Bueno La que he puesto Abajo Que mi amor Mio Que cosas Ay ya Ese no te puedo dar Todo Que me manchas Toda Y después Que quieres Mi amor Cita Ok Yo te voy a dar El de acá Y no tengo espejo Porque Sasha Me la quita Acá está Vamos A poner El Ahora te voy a tener que lavar la cara Ok Ponemos estas pestañas Ya ustedes pueden poner las pestañas que ustedes gusten Chicas Pero Como ya saben Siempre depende de gustos Después de poner las pestañas posidas Tienes que volver a delinear Porque Ven que a veces La pestaña agarra Lo que es el delineado Y ahí es cuando Mal logra Nuestro delineado Voy a Ponerle Aquí Ok Retocamos acá Ahí si eres feliz ¿No? No sé ¿De qué? ¿Ah? No ¿Qué cosa? Uy no puedo delinear este ojo Siempre un ojo A veces se me hace difícil No te pintas los pies Se me hace difícil Pero bueno Ya está Vamos a A darle una pachurrada Ok Y ahora Voy a agarrar Una brocha Pequeñita Como esta Como esta Y voy a agarrar Un poquito Del pigmento Ay que dramática Esta niña Vamos a agarrar Un poquito Del pigmento Vamos a Difuminarlo bien En la brochita Y vamos a Pasarlo Como yo puse El lápiz negro Bien pegadito Entonces Lo voy a variar Un poquitín Lo voy a hacer Más Este Más intenso Miren ustedes Para que ustedes vean Más o menos ¿Vieron? Ya lo sabe Así Lo difuminamos bien Y se va a juntar Un poco Con el lápiz negro Que hemos aplicado Entonces Ya se va a ver Un poquito Más oscurito Ahí ¿Cuánto ustedes Se tardan En arreglarse Chicos Cuando están Con sus hijos? Es difícil Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vamos a agarrar Ahora Una sombra Que sea Más intensa Esa la voy a agarrar Para Voy a utilizar La de VH Esta de acá Y voy a agarrar Este color Que es como Se llama Aurora Y Es De más sutil Pero tiene Como que Colorcito Entonces Lo voy a aplicar Acá Para darle Luz A mi lagrimal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hemos hecho eso Chicas Voy a ocupar Mi polvo suelto Y lo voy a aplicar Y lo voy a aplicar ¿Qué cosa? Voy a agarrar Este de aquí De YC Y vamos a hacer Nuestro contorno El hecho de que Queremos Vernos guapas No sé si En un minuto Vamos a maquillar Siempre al menos Tomamos un tiempito Porque pues La verdad No es tan rápido Maquillarnos Y quedar bien A veces Hay que tomarnos Nuestro tiempo Chicas Con ella Es difícil Porque en muchas ocasiones Ella quiere Que la cargue Miren como Me está pintando La cara Ok No hacemos acá Nada No, 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 no Sasha Sí Hay que se mancha Horrible Sasha aquí Ok, chicas Ahora No Vamos a A quitar Este polvo Que apliqué Gracias 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 ¿Ves? Ya sabes Sí, gracias Ahora sí Voy a agarrar Mi rubor Gracias Por haber ensuciado Toda mi almohada Ya está subida En dos almohadas Para llegar ahí Voy a agarrar Un rubor Naranjita Ustedes saben Cuál es el que utilizo yo Este Mejor me pongo ahí Chicas Para que me puedan ver Y puedan ver Mejor ¿Qué haces? Niña Perica Bueno Ya Estoy aplicando Mi Rubor Ahora Voy a estar utilizando Esta brochita De abanico Y la vamos a humedecer Para que pueda agarrar Mejor el producto Y voy a agarrar Esta de aquí De Huda Beauty Así Así voy a pasar Máscara De pestañas Chicas Sasha Hasta que se limpia Porque ya sabe Que no vamos a tomar Las fotos Así que Ay Dios Acá me manché Vamos a Poner La máscara Voy a poner Regular Y arriba También voy a poner Para juntar Mis pestañas Gracias Bueno Ahora voy a delinear Mis labios Me da risa Sasha Bueno El labial Que voy a estar Utilizando Va a ser un poquito De color Para que Le dé un poquito Más de vida A los labios Y que no se vean Tan Opacos Ok Ahora Le vuelto a pasar Voy a estar Usando Perdón Este labial De Fera Pero vamos a usar Poco Lo que me gusta De este Es que Es este Es mate El labial Bueno Bueno Chicas Espero que les haya gustado Este video La verdad A mi me gustó mucho Aunque me costó mucho Trabajo De poder Este Ahí está Ella quiere su popó De poder Este Tomarme la foto O hacer alguna toma Con Sasha Es un poco difícil Y bueno Chicas Ha sido un gusto Haber hecho este video Para ustedes Y de verdad Que agradecerle A la chica Que nos había regalado Estas Estas Prendas Tengo otra También Que me la voy a poner Para que ustedes vean También Así que la verdad Me ha gustado mucho Este video Porque Es algo bonito Poder compartir Con los hijos Aunque a veces Los hijos No colaboran Porque Ellos no saben De esto Claro Entonces La verdad Sasha Se había pintado Toda la carita Pero no importa Le lavé la carita Aunque aquí Se manchó No sé de qué Que no sale Y bueno Espero que les haya gustado Chicas Este 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 Atuendo La verdad Me gustó Acompañarlo con una falda Y ella le puse Un chorcito negrito Y unas sandales Que la verdad Estas sandales A mí me encantan Porque son súper cómodas Y voy a estar Utilizando también Otra prenda Así que ustedes Van a ver A continuación Bueno Bueno mis chicos Espero que les haya gustado Este video Este video Que les hemos hecho Con mucho cariño Para ustedes Bueno el maquillaje Que hice realizar Es para ojos Como que luzcan pequeños Pero que se vean bonitos Espérenme que Aquí estoy que sudo Acá se me nota algo Ah si la sudo Bueno este Sudo Pero no se me sale la base Es lo bueno Es lo bueno De esta base de Huda Beauty O sea transpiro Pero no se me quita Y que para también Que estoy que el sol Más el aire El aire acondicionado Bueno espero que les haya gustado Este video chicas Este para mí Ha sido un gusto Hacer este video Me gustó muchísimo Porque este aquí A la misma vez Colaboró con mi bebé Y bueno Ella es la que anda Más conmigo aquí Porque ustedes saben Que mis otras dos hijitas mayores Están en la escuela Ya son Ya están creciendo Y la que anda Más a mi lado Pues se seguía Ahora así como Fue cada una De mis hijitas Así que chicas Espero que les haya gustado Esta segunda prenda Está bien bonita Roja Elegante Se ve bonita La verdad me gustó Muchísima Y bueno Espero que les haya gustado Este video chicas Si no te olvides Regalarme un dedito arriba Compartir este video Y que más Nada más creo yo Acá abajo También te voy a estar dejando Mi otro canal de vlog Para que también Me vayan a apoyar por allá Así que chicas Le mando un besito Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye